Los colaboradores de VozTV que a diario hacen posible el avance de nuestro medio no podían quedar por fuera de la campaña Salud para Todos, por eso el capital humano de esta casa mediática también ha sido beneficiados. Me parece excelente, primeramente gracias a la campaña de VozTV por beneficiar a todos los colaboradores y la verdad me parece súper excelente porque así podemos tener más cuidado de nuestra salud. ¿Para qué las va a utilizar o quiénes van a ser beneficiados? Ok, en este caso sería yo la beneficiada porque a mí me encanta lo que es comer sano, estar siempre pendiente de lo que es el peso de mi cuerpo, todo eso influye también para estar activa, para estar más sana también. Primeramente darle gracias al señor verdad y que fuimos beneficiada verdad porque esto es muy útil verdad en un hogar donde hay niños porque con estas temporadas de lluvia los niños se enferman bastante de broncomonía y entonces es útil tener esto en el hogar. Desde que inició la campaña cada colaborador ha sido tomado en cuenta, VozTV y Welpro les ha otorgado nebulizadores, glucómetros y ahora pesas digitales que les garantizará un mejor cuidado para su salud. Bueno, la balanza, la pesa es un buen beneficio que la empresa nos está facilitando a través de Welpro, nos permitirá, a mí me permitirá saber controlar el peso y de esa manera contribuir a mejorar la salud. Y esto no termina, aún se brindarán más beneficios con la campaña Salud para todos a otros colaboradores de VozTV que han elegido cuidar de su salud y vivir más. Elizabeth Reyes, VozTV